Hola, en este vídeo vas a ver de forma fácil y al grano el programa que necesitas en tu PC para escuchar con más claridad las voces de tus audios e incluso mejorar la experiencia con cualquier tipo de sonido. Necesitas el programa FX Sound, es gratis y sin anuncios. Lo buscas en Google y llegarás a esta página. Use el botón Download for Windows para comenzar la descarga. Este ejecutable descargado lo abrimos para comenzar la instalación. No tiene misterio. Una vez abierto, tienes que saber que en esta zona puedes elegir por donde quieres escuchar el audio, en el caso de que tengas varios dispositivos de escucha. Y para claridad en las voces, tienes el controlador llamado Claridad. Si necesitas más volumen, usa el refuerzo dinámico. También tiene un refuerzo de graves. Luego, por supuesto, puedes ecualizar cualquier banda de frecuencia, o las que quieras, a tu gusto. También puedes usar el preset para voces que te ajusta todo, para una escucha más clara de una forma rápida y eficaz. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.